¿Qué tal? Bienvenidos. Somos parte del personal de la Biblioteca Pedro Boschimpera. En esta ocasión queremos invitarlos al Club de Lectura que dará inicio el sábado 29 de mayo a la 1 de la tarde. Mi nombre es Angélica Camargo y ella es Mayra Echenique. En esta ocasión compartiremos experiencias sobre tres cuentos de la mitología japonesa del libro Cuentos y Tradiciones Japonesas del autor Luis Cae. Esta actividad se llevará a cabo mediante previo registro al correo julio-millan.gov.mx. Esperamos su participación y su registro. Muchas gracias. 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 Gracias.